¡Hola a todos! Bueno, pues vamos con otra clase de Balboa. Hoy os la vamos a dar por separado Javi y yo y luego lo vamos a juntar. Es decir, primero voy a aparecer yo, como estáis viendo, explicaré el footwork para followers de lo que vamos a trabajar, luego vendrá Javi y luego os pondremos una demo de una clase donde lo practicamos los dos juntos y podéis ver el resultado. Es decir, esta clase sirve para practicar solos si no tenéis a nadie con quien practicar en casa y también sirve para los que estáis en pareja en casa, ¿vale? Así que vamos a darle duro. Bueno, lo primero de todo, voy a hacer la variación en el básico y luego la vamos a meter en autenín, ¿sí? Girando, además, ¿vale? Y luego después vamos a trabajar un ritmo que sacamos de una secuencia o el timer donde sale Maxidor y sirve a Sykes, ¿vale? Vamos allá. El ritmo sería el siguiente, repito que es para followers, esta primera parte y luego saldrá Javi explicándolo para los videos, ¿sí? Vamos a hacer 1, 2, 3, 5, 6, 7, un círculo, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, lo hago al revés, círculo, ha, a, 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 círculo, ha, a, 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 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3 Mientras lo hacéis, podéis probar a dibujarlo antes, ¿sí? Y que salga todo desde el cuerpo que esté relajado, ¿sí? Intentad no pensar mucho con la pierna, ¿vale? Y que esto salga de manera un poquito natural. Esto saldrá con la práctica, ¿eh? Voy a hacerlo así. Cinco, seis, siete y... One, two, three, five, six, seven. 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 ¿Bien? Vale, pues nos metemos en out and in. Haríamos one, two, three, five, six, seven. Empezaremos a rotar. Out, out, in, in, out, down, in, in. Aplausos de pivotar en el in. In, 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 out, out, in, in, out, out, in, in, in. ¿Sí? Y una vez estamos aquí dentro del bucle. Out, out, in. Ha, ha, ha. One, two, three, five, six, seven. One, two, three, five, six, seven. One, two, three, five, six, seven. Hacerlo solo cuesta un poquito, pero sale. Vamos con el doble. Empezamos igual, hacemos out, out, in, in, out, out, in, in, out, out, in, in. Una vez estamos aquí, empezamos a girar. Out, out, in, in, out, out, in, in, out, out, in. Out, out, in, out, out, in, out, out, in. Ha, 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 ha. Vamos a probarlo con música, a ver qué tal. Primero en el sitio. One, two, three, five, six, seven. Ha, 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 ha. A revés. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Dos círculos. One, two, three. Five, six, seven. Ha, 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 ha. Y vamos a obtener. Out, out, in, in, out, out, in, out, out, in, out, out, in, in, out, out, in. Giramos. Acordaos de pivotar. Y cuando estemos aquí seguras, volvemos a hacer la variación. Vamos. Out, in, out, out, in, out, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, out, in. Vamos a por el doble. Giramos. Y vamos. Bien, pues esta sería la primera parte. Ahora vamos a trabajar el ritmo que os he comentado antes, que sería el siguiente. Haríamos 1, 2, 3, ha, ta-ra, ha, 1, 2, 3, ha. Lo hago así para que se me vea mejor. 1, 2, 3, ha, ta-ra, ha, 1, 2, 3, 4. Pues nada, amiguitos y amiguitas, espero que estéis muy bien, que practiquéis este ritmo también. Y ahora os dejo con Javi, ¿vale? Un abrazo a todos, ¡os quiero! Bueno chicos, hoy vamos a hacer una clase de Balboa Intermedio. Y vamos a hacer una clase en tres figuras básicas. Un surround, un out-in y un ritmo dentro de los triggers. La primera parte sería este, eso lo vamos, en el que vamos a verlo haciendo un inside, pero nos vamos a quedar en posición abierta. No vamos a ver que hayan encerrado. Sería de la siguiente manera, digamos. 2, 3, 5, 6, 7, 8, quick, quick, quick. Vale, es decir, ahí estamos haciendo el inside. Desde el 7, desde el 7, desde aquí, que es el momento de abrir el throw, haríamos 7, 8, 1, 2, 3, 4. Vale, y estamos en abierto. Sería una imagen simétrica a la mía, la de la follower, desde aquí. Pero vamos a utilizarlo en un ring y haremos un down slide, en el 3, 4. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Y desde aquí, para recoger, empezaríamos en el... Este ring sería hasta el 8. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Nuestra pareja giraría hacia afuera. Es decir, el giro de ella sería hacia adentro. Haría 1, 2, 3, 5, 7. Después, al recoger, lo que vamos a iniciar o vamos a continuar es una opening en rotación. Acordaros que cuando hacemos a adentro en rotación, estamos rotando en el ring de... Estamos haciendo un pivot, en ese ring. En la segunda parte del ring. Estamos haciendo... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Lo que vamos a hacer en el segundo ring. Out, out, in, in, out, out, in, in. Pero lo que vamos a hacer aquí, para tonelar un poco, es que vamos a intentar pivotar en el out, con la otra pierna. Es decir, vamos a hacer... 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Out, in, out, out, in. Out, out, in, out. En in, en, out. In, out, out. In, out, in, out. Bien, in, out. Para eso, yo lo que hago es... Roto mi parte superior del tronco en el out, y una vez llega, o sea, es decir, dejo que rote mi cadera acompañando a la follower, y a la vez estoy empujando el suelo para rotar mi cadera en ese out, fijaros, out, out, in, out, out, in, out, in, ¿vale? Es decir, dejo rotar mi tronco en la primera parte del out, y en la segunda parte del out estoy pivotando, en el segundo beat. Primer beat, dejo abrir, segundo beat, pivoto. Bien, si encadenamos las dos figuras, sería... in, out, 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 in, in, out, in. Eso sí, dejo la pierna, mi pierna izquierda relajada en el momento del out, aquí, cuando esté pivotando, tenemos ese efecto de... como de balanceo. Bien, pues, esta sería la segunda parte, y vamos a ir con la última parte. La última parte entraríamos desde aquí, a un promenade para entrar a Silvers, y aplicaríamos ese ritmo. Un ritmo old timer, de Maxi-Docs, en los vídeos de Silvia, entre las clases privadas con ella. El ritmo en concreto sería tu-tu-tu-ha, tu-tu-ha, tu-tu-tu-ha. Que si lo hacemos en el sitio... tu-tu-tu-ha, tu-tu-tu-tu-ha, tu-tu-tu-ha, tu-tu-tu-pao. ¿Vale? Y en los acentos vamos a hacer cosas diferentes. Pues vamos a girar la cadera para cambiar de dirección, vamos a hacer un wall change y vamos a hacer un slide en V. La figura es la siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Y el primer acento es en el 4, si os fijáis. 2, 3, 5, 6, 7. Swim, swim, swim. 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 2, 4, 5. Si encadenáramos toda la figura, tendríamos lo siguiente. Perdón, las tres figuras. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 8, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 8, 1, 2, 3, 5. 7, 8, 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 5. 2, 3, 4. 3, 4, 5. 3, 5. 3, 5, 6. 3, 6, 7. 3, 5, 6. comentarios. Saludos. Bueno, y para terminar, tenemos el ritmo que queremos introducir en la secuencia. Es un ritmo que hace Maxi 2 en unos subvideos tirados con Silvia. El ritmo sería tu, 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 ah, tu, ah, tu, tu, ah. Si lo hacemos con los pies, en el sitio, estaríamos haciendo tu, 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 pa, tu, pa, tu, 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 pa, si. Y lo que pasa es que lo hace dentro de un promenade con swivels y con los acentos, ¿no? Que cada acento hace o un cambio de dirección con una rotación de cadera o un slide en V, ¿vale? Lo que hace dentro de los promenades con las figuras sería 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Este sería el primer acento en el 4, desde aquí. 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 1, 2, down, 5. Y si lo hacemos otra vez, haríamos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, we down, 5. Y si lo hacemos todas las partes que tenemos, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5 4, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Vale, pues hasta aquí la clase. Esperemos que os haya gustado y ya nos mandáis vuestros comentarios. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!